Hola amigos, hoy venimos a ver a Doña Vero, a Doña Efraín y a los niños, a ver cómo están en esta lluvia o a ver cómo les ha ido, ahorita que es invierno y ya que su casita tiene todo alrededor de Snaglo a veces cuando azota pues se mojan un poco, pero primeramente dios personas puedan apoyarlos para que ellos un día puedan tener su casita de vlog, entonces pausa un poquito porque hay música al fondo 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 15 21 22 23 236 ¿Cuánto le está dando? 50 14 vueltas ¿Ven que sí se hace cuenta? Y ahí de una vez Entonces de una vez le doy el dinero Que yo tenía alzado de los fondos Porque como ya nadie En verdad apoyó Entonces la luz urge Pero igual como cuánto será que se gasta Para la luz acá por acá está don Efraín Ahí un saludo para las personas Que los han apoyado don Efraín Pues aquí dice que la luz está cara La instalada porque está hasta allá La instalación Estaba comentando a una muchacha que gasta Casi como dos mil quixales Para meter un alambre ya hasta aquí Sí Tiene que irla a solicitar hasta Tiquizate Ajá Pero doña Lidia estaba instalada Doña Lidia solo era corte que le habían hecho Pero igual yo cuando fui a poner la luz La de mi casa La verdad también Sí me salió bien caro ¿Cuánto te salió? Pero no me acuerdo Como a mí A mí no se me queda nada Entonces Pero sí me salió caro Porque el poste El cuento Verdad Donde va el contador Uno lo tiene que hacer Pero también dijeron que si Que si lo descontaban ahí Se lo podían ir descontando En la luz Así como a ellos Digo yo que les saliera mejor así Que ahí mismo la empresa pues Hace eso Da el poste Y da el cable Pero lo descuentan en la luz El poste vos lo tienes que hacer de cemento Pero ahora ya me importa Ahora como ya ve con eso Que está de lo de Codeca Entonces ya llegaron a un acuerdo Ahora que aunque tenga un poste Perdón de palo Un árbol Ahí le ponen el contador A mí en la pared de la casa Antes era bien complicado En la otra casa Que yo tenía en el oriente Me pusieron un montón de pretextos Ahora no Ahora está en los postes En los palos Ahí les ponen el contador Ajá Sería bueno que así como ahorita Que andan en algunas cuadrillas Usted vaya y se Aboque con ellos ¿Verdad? Pero igual Tienes que ir a solicitar La Tikizate Pero por eso le digo Es que ahora Están en esas cuadrillas Que depende Si hay por ejemplo Acá tienen uno o dos Ellos vienen y se lo instalan Y le dejan todo el papeleo De una vez Porque así han estado ahorita Que los canas instalar la luz Exacto Ahorita andan en esas cuadrillas Ajá Ya no es de alta Para ir hasta allá A Tikizate Sí Yo el otro día Le hablé con uno de los de la luz Y le dije que si me la ponía Me dijo que fuera a Tikizate A solicitarle Tengo que llevar el DPI Un recibo de agua Un recibo de No Un recibo de un vecino Ajá Un recibo de un vecino Algo así Y ellos cobran Pero si cobran Como en Está como en dos mil Quexales Este La apuesta Porque tienen que Uno Tiene que pagar Sí o sí Todo el cable Que va a venir Desde el poste Y lo del contador Todo eso Ellos lo cobran Ahí mismo Entonces Verdad Primeramente De dos personas Puedan apoyarlos Para que puedan poner la luz Hasta ahorita Por todo Serían Cuatro más dos treinta Serían seis treinta Faltarían como Como mil quinientos Faltaría Para poder Para poder poner la luz Y Primeramente Primeramente Dios 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 Que Corazones Y puedan Ayudarlos Y que puedan tener Su luz propia Y Y ya no estar aquí Verdad Sí Porque a veces Cuando uno Pide luz A los vecinos A veces son problemas Sí Sí pues No a cualquiera Le gusta dar luz Mire yo Le doy luz A mis vecinos A veces Se le juntan dos meses Y ellos no me pagan Pero yo no los ando cobrando Porque yo sé que ellos Tienen necesidad ¿Cómo voy a venir yo Y les voy a quitar la luz Y yo sé que ellos Trabajan para seguir Saliendo adelante Y yo me pongo a pensar Yo digo Tal vez no tienen ¿Cómo yo les voy a estar cobrando? Incluso ya no les cobro ¿Verdad Andrea? Sí Y ya está hasta que ellos Lo tengan Ajá Pero como dicen No todos piensan diferente Usted piensa diferente ¿Verdad? No todos piensan igual Ajá No todos piensan igual ¿Verdad? Como usted piensa Pero decir Igual también es prohibido Dar luz Es prohibido Y me han llegado Llega el Que mira El contador Y ahí ha llegado Varias veces Y si mira Que está dando luz Y ahí está el cable A media calle Ajá Cobra multa Ajá Cobra multa Bien ya me dijeron Ajá De que Que no tengo Porque es prohibido Pero yo le dije Que solo Que es solo Mientras ellos la ponen Ajá Ya me dice Pero Sí Sí Y porque cobran multa Te la quitan Y te cobran multa Entonces por eso Cualquier persona Tampoco no da Ajá Porque tiene razón también Hay unos Sí Ay Pero así como dice De verdad No todos podemos No todos somos así Pero yo así Me dice Este ¿Cuánto le debo? Dos meses? Me dice Y yo le digo Si le no tenga pena Cuando tenga me lo paga Incluso me dice Yo se lo voy a pagar ahorita A los dos meses Pero si no tiene Le digo Ahí que queda Cuando se tenga Me lo pasa No me dice Y el señor con la pena Y no Verdad Yo por mí no hay ningún problema Y a mí a veces Me vienen hasta Seiscientos Y algo de luz Y yo lo que Les he cobrado A veces Doscientos Por dos meses Ajá Y a mí me vienen Seiscientos Cada mes Sí Entonces yo cobro Poquito Y no es de que De que sea boba Porque hay quienes Que me dicen Ay que vos sos bien boba Lo que cobras No Lo que pasa Es que uno tiene que ayudar Porque un día Uno va a necesitar De las personas Como dice Hay quienes que dicen Ay si yo nunca voy a necesitar De vos Hasta de una piedra Se llega a necesitar Me quito la palabra La voz No pues ahí Verdad Se les hace la invitación Que algún otro Suscriptores más Verdad Quieren apoyar Para que La familia De Efraín Verdad Pueda poner su luz Pues Muchas gracias Y gracias también A la hermosa pareja Verdad Que es una pareja Que ha apoyado bastante Y que Dios los bendiga Verdad Por ese bonito corazón Que tienen Porque Este Ayudan bastante A las personas Que más la necesitan Sí Aquí está Christel También Hay unas palabras Que Dios los bendiga Muchísimo Y que me decían Las fuerzas Para salir adelante Y ahí Una sola Ahorita Doña Vero Pues La verdad Que yo les agradezco Mucho Verdad Las personas Que nos están Ayudando Verdad La familia De Mil Que Dios Me bendiga A esta pareja Verdad Y a las demás Personas Va que siempre Nos han ayudado La verdad Que estoy bien Agradecida Verdad Y que Dios Me cuide A estas personas Donde quiera Que estén Verdad A ustedes A ustedes también Que Dios bendiga A Sandrita Gracias A Flor Y a los jóvenes También A Christel Que Dios Me los cuide Y la verdad Que Dios Agradezco Agradezco Mucho Verdad Porque La verdad Es que hace Quizás Como un mes Nos asustaron De noche Como no tenemos luz Si Miren que andaban Unas personas Allá Aquí detrás Verdad Y era como La una En la mañana Y nosotros Y se veía Va el ruido Porque los chichos Encima Va de reír Lo bueno Que tienen Perritos Nos murieron la lona Mire así En serio Como no estábamos Palitos Va a quedar Algo así Floja Si Si La verdad Que La luz Es una gran Ayuda La verdad Y la verdad No pierdo Las esperanzas De las demás Personas Que nos van a ver Verdad Que nos puedan ayudar Y usted Sueña con tener Su casita de vlog Si Así es Así estaba Platicando Con mis niños Yo también Verdad Porque Ya que uno Con su casita de vlog Pues tiene su puerta Y más seguros Si Porque aquí Todos los trapitos Ponemos ahí Dos cortinas Y esa tablita Que jalamos Así en la noche Un playbook Si Ahí pueden ver Que pues Cruzaron unos palitos Por aquí Ya no les Para porque dice Que Este Les jalaban la lona A veces Estaban ahí Y hay hombres Pues que Que son malos Verdad Hay hombres Y ella tiene niños Verdad Peligroso Y pues Gracias al apoyo De personas Verdad Ellos han tenido Su terrenito Gracias a Dios Ya su terreno Está cancelado Pero Si alguien Desea apoyar Para comprarles vlog Varías Comprarles material Y poder Este Que ellos puedan tener Verdad Su casa de vlog Y la nena Y el nene Estén más seguros Por aquí Por aquí Está estudiando El nene Acá le estoy enseñando A pintar ¿Puedo ayudar? Enseña al otro Que pintaste Para que lo miren Por ahí Qué bonito Ahí está ¿Qué grado está? Cuarto Cuarto Bueno El nene Va a ser el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice Cuando estudian bastante? El Por ejemplo No Inteligente No Va a ser el pilar De la casa Porque él Cuando esté grande Va a sostener a su familia Y lo va a sacar adelante ¿Va nene? Primero yo ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Él tiene que estudiar Para poder Tener un buen trabajo Y sacar adelante A su mamita Y a su papito Bien calidad Porque sí le gusta Hacer sus tareas Sí Ya viene el agua El ñavero anda entrando Y aquí se les moja ¿Va? Sí Allá anda entrando Su ropa ñavero Bueno y como decía La verdad Si desean apoyarlos Para que ellos puedan Hacer su casita de vlog Muchas gracias Dios se los va a multiplicar Y pues Vamos a ir llegando Al final del video Dejen sus comentarios No se olviden de Compartir y de comentar Y ya viene el agua Viene el agua Sí Y nos vemos En un video más Sí Adiós 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 Y si muestra Aquí también Con don Efraín Porque Adiós Adiós